Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor a quien has merecido llevar, aleluya. Ha resucitado según su palabra, aleluya, ruega el Señor por nosotros, aleluya. Cózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado al Señor, aleluya. Aleluya, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu. Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dios, que por los siglos de los siglos amé. Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Has llenado el mundo de alegría. Concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María. Llegará, llegar a alcanzar los gozos eternos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.